Más de 80.000 vehículos circulando por carreteras de todo el mundo destacan por mantener un distintivo común, Lez y Trayler. En materia de I más D más I, Lez y Trayler apuesta decididamente por una política de mejora continua, dedicándole una parte importante de los beneficios de la compañía. Un claro ejemplo de este compromiso es nuestra bancada de ensayos, equipamiento en el que somos pioneros en Europa. En colaboración con distintas universidades europeas, esta tecnología nos permite simular la vida del vehículo en condiciones de desgaste extremas, así como testar nuevos diseños y materiales más ligeros y resistentes. Lez y Trayler participa también en iniciativas de cooperación en investigación industrial, con financiación europea. Tal es el caso del proyecto Esfera, enmarcado en el programa Zenit, que nos ha introducido en el desarrollo de vehículos para el transporte de gases líquidos, diseñando estructuras robustas y seguras con taras reducidas. Así es Lez y Trayler. Máxima seguridad. Total adaptabilidad.